Muy buenos días audiencia de Altos TV, un gusto de saludarles a todos y a cada uno de ustedes. Hoy en este domingo muy especial donde Altos está de fiesta, está de parabienes porque hoy se celebra la edición número 11 del festival, homenaje al más grande, al músico más grande de nuestro país, a Luis Alberto del Paraná y nosotros ya estamos aquí con las imágenes de Altos TV. Ya estamos viendo los preparativos, la previa prácticamente de lo que va a ser hoy, una jornada inolvidable donde vamos a tener artistas de primer nivel en el escenario mayor del festival, homenaje a Luis Alberto del Paraná. Estamos viendo también, estamos en vivo, estamos viendo la gente de Asado Benítez que ya están preparando todo también para que la gente pueda venir en familia, con los amigos, a compartir un domingo sumamente especial. Ya le vemos también al profesor Bracá también en la coordinación espectacular. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está profesor? Venimos por acá, vamos a saludarle también. Profesor Celso, ¿cómo te va profesor? Muy buenos días, muy bien, ya preparadísimo Carlos para Altos TV, para este gran evento que vamos a realizar la decimoprimera edición del festival, homenaje a Luis Alberto del Paraná. Que mucha gente se está preparando, mucha gente estaba en expectante, esperando este día, este momento. Realmente es así, el tiempo también está un poco dudoso, pero nos llaman la gente de otras localidades a preguntar si se realiza o no el festival, pero acá ya estamos todos prestos para recibirle. ¿Ya está todo listo para arrancar? Ya estamos todos listos ya para arrancar, el equipo de sonido ahí está excelente, la preparación, todos los artesanos ya preparados, la gente los tiene en vivero, Asado Benítez, acá está, todos los muchachos en la coordinación para recibir a la gente para este gran evento cultural, artístico, en homenaje a Luis Alberto del Paraná. Hoy hay danza, canto y mucha diversión. Hoy hay de todo, para que pueda venir la gente con toda su familia, con los chicos, inclusive tenemos un lugar para que puedan los chicos ir a divertirse ahí, en un lugar ahí frente a la iglesia. No se suspende esto. No se suspende, eso ya estamos listos y seguimos invitando a la gente para que puedan compartir con nosotros este día. Efectivamente, gracias profe y a seguir trabajando porque estás en la parte de coordinación. Gracias a usted y vamos a estar expectantes de lo que la gente pueda venir a compartir con nosotros. Muchas gracias, aquí estamos viendo con las cámaras de Altos TV, estamos en vivo, toda la gente trabajando en estas horas de la mañana, aquí las cámaras del querido amigo Gabriel de Santa María, captando todo también, estamos viendo los preparativos, la gente de Asado Benítez, que desde tempranas horas ya se instaló también aquí, para ofrecer un mejor servicio, obviamente para que la gente pueda venir a disfrutar de un domingo en familia y a pasarla súper bien. Este es el panorama que se vive en estos momentos, aquí desde la parte céntrica prácticamente de nuestra ciudad de Altos, vamos a ir un poquito más para el escenario, le estamos mostrando saludos a todos nuestros grandes amigos y amigas seguidores. Hoy se celebra la edición número 11 del Festival Homenaje a Luis Alberto del Paraná. Y bueno, no podía estar ausente el stand de Santa Lucía, Panadería y Confitería Santa Lucía. Saludos a la señora Gloria, la profe Gloria. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? ¿Todo listo ya para recibirle a toda la gente, verdad? Veníamos a hablar un poquito por acá. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya esperándole a todos. Hoy, ¿qué le ofrecemos a nuestra gente, profe? Y a nuestro restaurante le corresponde la preparación de los ñoquis. Los ñoquis. Sí, sí. Y es que le estaremos esperando a todos los clientes habituosos y a toda la gente que van a estar llegando. Así mismo, a todos los que quieran deleitarse con los ricos ñoquis. Bueno, así es que éxito, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Vamos a recorrer un poquito. Estamos viendo también el stand de Panadería Alemana, presente también en esta edición número 11, festival homenaje a Luis Alberto del Paraná. Estamos viendo. Aquí está la gente de... Nuestra amiga Lisa Mesa. Vení, Polisa, por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto de saludarte. Aquí estamos presentes en esta edición número 11, festival homenaje a Luis Alberto del Paraná. ¿Qué ofrece hoy Panadería la Alemana? Alemana San Bernardino. Alemana uno viene con sus bollos, los berliner auténticos. Tenemos el famoso zapato pebo, tenemos alfajor de maicena, palmeritas, las imperiales, las galletas imperiales, pan, todo, 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 todo. Si es que... Café. Café también. Está claro. Ideal con este clima que se está presentando. Así mismo, Carlos. Saluda a todas tus compañeras que están trabajando, compañeros también. A ver, hoy me ayudan Toli, Luján, Fío, ahí está el famoso Nene, también el recolector de bollos. Ahí está. Gracias, Lisa. Dale, gracias, Carlos. Dale, muchas gracias. Estamos viendo entonces aquí los productos de Panadería la Alemana. Muy lindo, muy lindo. ¿Algo más que acotar? Nene, Nene. Vení acá Nene un ratito. Nene, vení acá un rato, Nene. Ahí está Nene también compartiendo con nosotros en esta mañana. Ahora vamos a ir un poquito donde está el escenario. Camarógrafo Gabriel Santamaría acompañándonos también en esta mañana, previa del festival, homenaje a Luis Alberto del Parana. A las 12 minutitos esto ya arranca todo. Le esperamos a toda la gente. Entrada totalmente gratis. Absolutamente nadie paga su entrada. Puede venir con la familia, con los amigos, a pasarla súper bien. Ya estamos viendo a la delegación de danzas que ya están también presentes en estos momentos. Ya cuando pasaron exactamente 33 minutos de las 10 de la mañana. Delegación de danza presente también. Delegación de danza, ¿de qué parte están viniendo? Panambillero, que presente ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Para presentar belleza y mucho ritmo en esta mañana, ¿verdad? Belleza, mucho ritmo y danza, sobre todo. Un show espectacular que no se pueden perder. Venimos desde Asunción. Qué bueno. Somos la escuela de danza Panambillero. Bienvenidos. Muchísimas gracias. A disfrutar. Gracias, gracias. Entonces le estamos viendo a la danza Panambillero, que desde Asunción, desde nuestra capital. Ya están presentes ellos, están los estantes, los artesanos alteños, Opumi también, la fundación Opumi también, que ya está con su stand. Estamos viendo por acá. Estamos recorriendo, mostrándole a toda la gente el panorama de estos momentos aquí en la ciudad de Altos. Estos artesanos alteños presentes también en esta mañana, en la edición número 11 del Festival Homenaje a Luis Alberto del Paraná. Le estamos viendo a nuestra amiga Ruth. Hola, Ruth. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, nomás. ¿Qué hoy ofrece la artesanía de los alteños? ¿Qué le ofrece a la gente que viene a visitar nuestro pueblo el día de hoy? Estamos todos reunidos acá, artesanos, la Asociación de Artesanos de Altos, y traemos tallado en madera, calado en madera. También allá hay plantas. Estamos viendo. Ñandutí y el Opumi. Mucho... Le esperamos a todos. Mucho éxito para ustedes también para el día de hoy. Dale, muchas gracias. Gracias. Aquí estamos viendo los trabajos de nuestros artesanos alteños que hoy exhiben su producto también. Y a través de Altos TV estamos captando y mostrarle al mundo entero también lo que se hace y se fabrica justamente aquí en la ciudad de Altos. La previa, porque a las 12 minutitos arranca el Festival Homenaje a Luis Alberto del Paraná. Buen día, gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buen día. Buen día, buen día. Buen día. La señora, ¿cómo andamos? Ahí estamos viendo los famosos cambarangabra. Efectivamente. Estamos viendo también los trabajos de nuestros artesanos, artesanas de nuestra ciudad de Altos. La profe, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos aquí preparadísimos, esperándole a la gente y esperando que no gotee, ¿verdad? Que lluvia ya no va a venir más. Ya no va a venir más. Actitud positiva. Positiva, por supuesto. Bueno, éxito para hoy también. Gracias, gracias. ¿Qué ofrece? Tenemos cuadros Ñanduti. Estoy esperando para alzar porque... Ah, ¿están preparándole a la gente? Estamos preparando. Tenemos cosas de Aopoi, de Ñanduti, alfarería y Pogbí. De todo un poco. De todo un poco. Que tengan una buena jornada. Gracias. Gracias. Les esperamos a la gente. Muchas gracias. Gracias. Aquí estamos viendo. Tenemos plantas también, ¿eh? Variedades de plantas para toda la gente que gusta también, los que van a estar visitando en la fecha del día de hoy. Estamos en el stand de Opumi. Aquí justamente estamos llegando. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listo y preparado, ¿verdad? Estamos ahí agitando. Bueno, queremos conversar un poquitito con ustedes. Justamente se escuchó mucho en estos días de la organización. Explicar un poquito lo que es la fundación, la organización para que la gente también se entere un poquito. ¿Cómo están? ¿Con quién hablo? Súper bien. Yo soy Lourdes Herrera. Soy coordinadora del proyecto que estamos ejecutando aquí en Altos. Opumi es, bueno, significa organizada por un mismo ideal. Trabaja con mujeres en el tema de violencia de género y también trabajamos mucho con mujeres embarazadas y el VIH. Qué bueno. ¿Qué hoy ofrece el stand, por ejemplo? Hoy el stand está ofreciendo llaveros, estamos ofreciendo remeras y también materiales educativos. Bajo o de la mano, en este caso, de la organización, hoy viene un grupo que gusta mucho a la gente. Sí, totalmente. Bohemia Urbana, vengan gente, vamos a divertirnos. Pero vengan temprano porque nosotros estamos esperando más artistas súper espectaculares, no solamente de Bohemia, pero sí, Bohemia viene de la mano de Opumi. De Opumi. Bueno, que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias. A recibirle a toda la gente con alegría y a pasarla súper bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aquí estamos también mostrándole un poquito el stand de Opumi que le espera también a toda la gente. Bueno, esto es el panorama que se vive en estos momentos, previa prácticamente del festival que arranca, repito, a las 12 y minutitos con danza. Hoy tenemos artistas de primer nivel, entrada totalmente gratis, mucho movimiento, mucha gente que están llegando hasta nuestra querida ciudad de Altos, cuna de Luis Alberto del Paraná, que justamente hoy homenajeamos al más grande de nuestra música. Bueno, el stand de C2 Sport que no podía faltar. ¿Qué tal, Pichón César? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué ofrecemos hoy en el stand? Estamos ofreciendo nuestro producto. Nosotros tenemos como oficial del festival, estamos ofreciendo la camiseta oficial del festival, ¿verdad? Nosotros le llamamos así. Y este es el diseño que hicimos para conmemorar el festival y lo que es alto, ¿verdad? Cualquier persona que visita, pasa por nuestra tienda, puede llevar esta camiseta. Qué lindo. ¿Qué costo tiene esto? 85.000 guaraníes. 85.000 guaraníes. Un lindo recuerdo para tener también. Un lindo recuerdo de Altos, sí. Bueno, qué lindo. Que tengan una buena jornada también ustedes y a disfrutar de esta edición del festival. Dale, muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Pichón. ¿Algunas palabras, Pichón? Le esperamos a toda la gente. No, sí, estoy emocionado. Mi primer festival, Luis Alberto Paraná. Y vamos a ver qué tal. Bueno. Ojalá que no llueve mucho. Eso no va a llover, ¿verdad? Bueno, a pasarla súper bien, Pichón. Dale, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a irnos a la parte del escenario, entonces, ya para ir despidiendo a poquito le estamos mostrando lo que es el movimiento de esta mañana previa del festival, homenaje al más grande, Luis Alberto del Paraná. Está la parte discoteca, escenario. Desde este escenario nosotros vamos a estar como presentador, también vamos a estar presentando danza y a los grupos más renombrados de nuestro país. Con las cámaras de Altos TV, gracias a Gabriel Santamaría, aquí en La Voz Carlos Mesa, nos despedimos y le esperamos a toda la gente a partir de las 12 y minutitos para vivir la edición número 11 del festival, homenaje a Luis Alberto del Paraná.